El Maps El Maps El Maps El Maps El Maps El Maps Yo veo dos visiones muy distintas. El parlamentario, el parlamentario antiguo. El que me tocó vivir a mí del año 57 adelante Había de la ciudadanía, de todos los sectores Era una persona muy respetada Y yo le diría que era muy considerada Cuando uno decía, mire, yo con el diputado tanto A una parte, la verdad es que la gente lo recibía Con deferencia o con ganas de tener contacto con él Y eso lo he conversado incluso con los de ahora Y había un mayor, ahora ser senador era una cosa Pero muy, muy respetable También lo he conversado muchas veces con Andrés Y la verdad es que hoy día veo que hay como una decadencia Como que no hay credibilidad En lo que se hace Y no existe, no existe hoy día La convivencia humana que existía antes Aunque tengan, aunque sea Si bien es cierto ellos se saludan Pero no hay ninguna convivencia entre los parlamentarios Ninguna Yo me recuerdo la convivencia que había en el viejo parlamento Que le hacía mención antes Al comedor que había de once La verdad es que hoy día el parlamentario Se reúne en la comisión A los que están en la comisión Se saludan, se sientan Uno se va Y nunca más se ven No hay convivencia humana Antiguamente se visitaban las casas Hoy día yo le he preguntado a muchos Oye, ¿ha ido a la casa de tal? Nadie me ha ido a la casa de ninguno Sin embargo en mi casa Y en otras casas Bueno, cada quince días Cada veinte días Había una comida Cuando no existía la semana distrital Para empezar Por lo tanto se tenía que hacer siempre Así que yo veo que La convivencia es distinta La convivencia es distinta Incluso las propias bancadas Ya me acostumbré al término bancada A las propias bancadas parlamentarias ¿No? Yo veo que hay Yo tengo que decir la historia De lo que yo creo Yo creo que Aquí hay bancada Que hay parlamentarios de las bancadas Que lo almuerzan juntos ¿No? Porque uno está enojado con el otro Siempre hay diferencia Entre los parlamentarios Mientras que nosotros teníamos Una convivencia mucho más Y teníamos Si había una elección Y se perdía esa elección Yo tuve el privilegio De estar tantos años De jefe De comité En el periodo Del periodo De Frey Montalva Solamente no fui jefe de comité Un año Que asumí la vicepresidencia De la Cámara Pero Los otros cinco años restantes Yo fui jefe de la bancada Después me reemplazó José Monare Entonces La verdad que Hoy día no Hoy día es un año Y este año Bueno No sé Hay convivencia distinta Hay tratos distintos Hay enconos distintos Incluso En los propios partidos Y el mío No se escapa de ese ¿No? Nosotros tenemos El término fraternidad Nos despedimos Fraternalmente La verdad la cosa Es que yo no la escribo más Hace tiempo No la pongo Porque no la siento Yo se lo he dicho A presidente del partido Le mandé una carta Me dijiste ¿Por qué no me pusiste Fraternalmente? Afectosamente Porque eso me lo siento mal Y por lo demás Se ha perdido mucho Y eso se ha perdido En todos los partidos políticos En todos Yo no digo Mira todos Menos en el mío No En todos Por lo tanto Hay diferencias Entre el parlamento antiguo Y el parlamento de hoy